La ola de violencia que azota Haití desde el pasado fin de semana llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia y el toque de queda nocturno para recuperar el control después de que bandas criminales tomaran dos cárceles y liberasen reclusos. La ONU pidió apoyo financiero para una misión multinacional de seguridad. El secretario general reitera la necesidad de tomar medidas urgentes, particularmente para brindar apoyo financiero a la misión multinacional de apoyo a la seguridad para abordar las urgentes necesidades de seguridad del pueblo haitiano. Más de 4.000 presos en Haití escaparon de la cárcel nacional de Puerto Príncipe, entre ellos jefes de bandas criminales. En este mismo lugar se encontraban detenidos los 17 colombianos acusados del magnicidio en 2021 del presidente Juvenel Moaz y quienes se rehusaron a escapar. No me volé anoche porque yo no debo nada, soy inocente, vine a este país a trabajar, soy inocente. Yo de este lugar, Haití, vine con una propuesta de trabajo, con una propuesta que me hicieron una empresa americana. Desde Colombia, familiares de los reclusos colombianos en Haití hacen un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que proteja sus vidas. Por favor nos ayuden a que nos devuelvan a nuestros familiares aquí a Colombia porque son inocentes. La Cancillería de Colombia confirmó que los 17 connacionales privados de la libertad fueron trasladados a otros centros carcelarios. Al menos cuatro policías han muerto y se registran decenas de heridos.